Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolus, gracias por acompañarme nuevamente en este espacio cultural a través de mi canal de YouTube. El día de hoy tengo a una gran actriz, ustedes la conocen ya de teatro, cine, televisión, varias series de televisión, obviamente. Está conmigo Emoe de la Parra para platicarnos de una obra que se está presentando en la teatrería, se llama Mrs. Shakespeare. ¿Cómo estás, mi estimada? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme, encantada de platicar con ustedes. Increíble tenerte aquí, al fin, digo, desde cuando tenía ganas de platicar contigo, de entrevistarte y se dio la ocasión, pues para platicar más que nada de una obra que trata de pues de tres personas, tres mujeres que son este, enjuiciadas, ¿no? Por interpretar a personajes de William Shakespeare, personajes femeninos allá en aquella época del teatro isabelino, ¿no? No, pues en realidad la obra sucede en tiempo contemporáneo. Ok. Entonces, hay un ambiente de juicio, efectivamente, pero no se sabe bien quién es el demandado y quién es el demandante. En momentos de Shakespeare, que a través de su representante transhistórico, nos está demandando a estas tres actrices por intentar hacer puestas de las obras de Shakespeare o tratarlo de un modo poco ortodoxo, dándole otros twists a los personajes o interpretando personajes masculinos, por ejemplo, en lugar de femeninos. En fin, experimentando. Entonces es Shakespeare quien viene a juzgarnos y nos demanda. Pero al mismo tiempo nosotros estamos demandando a Shakespeare por misógino. Estamos haciendo un análisis de si es misógino, de si qué aporta para la problemática actual de la mujer, qué aporta para estos movimientos que están ahora tan vivos y con tanta pertinencia, si aporta o realmente es un ser que podría llamar a la cancelación. Y al mismo tiempo se pone en juicio esta práctica de la cancelación o esta invitación a la cancelación. Entonces hay muchos juicios en arbolados allí, entremezclados, y todo esto en un ambiente lúdico, muy divertido, y pues es una farsa. Entonces son personajes muy delineados, casi caritaturescos, sobre todo el embajador de Shakespeare, que se llama Hedlow, y que es un contemporáneo, bueno, en realidad no se sabe de cuándo es, parece, se apunta por ahí a que es de la época victoriana. Entonces, y nosotras en cambio estamos en pleno siglo XX, normalito. Entonces somos estos cuatro que jugamos y al mismo tiempo, por supuesto, hay la oportunidad de presentar algunos monólogos deliciosos de Shakespeare. Oye, te comentaba que, bueno, era, bueno, aquella época en el Teatro Isabelino, en el siglo XVI, si no me mal recuerdo, cuando pues los personajes femeninos de William Shakespeare eran interpretados por hombres, ¿no? Cuando la mujer no estaba, no tenía permitido pararse en el escenario y pues encarnar un personaje femenino, ¿no? O sea, por eso me acordé, me pensé que la obra se representaba en aquella época por lo mismo, ¿no? No, imagínate, en este caso representado por tres actrices de aquella época, estaríamos haciendo la infracción doble de que nosotros, como mujeres, interpretara mujeres, lo cual sería, pues un escándalo. Estaban allí los jovencitos inverbes para representar a las mujeres, un poco como en el teatro japonés y en la ópera china, en que, no sé actualmente, pero que los papeles femeninos los, no actualmente ya no es el caso, los personajes femeninos los actuaban hombres. En realidad las mujeres estuvimos prohibidas del escenario durante siglos, porque era una labor muy delicada y en el fondo sabían que era casi de dioses, por eso no se nos permitía entrar, porque la vez que estábamos malditas, confinadas, etc. Entonces, no, es en la época contemporánea y es un juego, un juguete, como dice la directora. Quiero antes que nada mencionar así muy rapidito quiénes son mis compañeras de escena, quién es la directora. La dramaturga es Verónica Bujeiro, la dirección ha corrido a cargo de una espléntida directora con una intuición y con un ojo verdaderamente notable, que se llama Sido Ortega, y estamos en escena Emma Di, Renata Vimer y Daniela Zavala, y una servidora. Y nos divertimos mucho, y esto es invitar al público a que se vengan a divertirse, y como siempre queremos los teatreros, que se queden con una perplejidad, con una pregunta, con una inquietud. El teatro es para conmovernos, tanto hasta las lágrimas, el sentido que ahora se usa conmover, como literalmente de movernos en piso, zarandearnos. Les invito a que vengan a una pequeña y divertida zarandear. Perfecto. Oye, mi estimada, ¿cómo ha sido trabajar? Sé que esta obra se ha venido cocinando tiempo atrás, meses atrás, e incluso más tiempo. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de participar, de estar en el proceso, junto a todo este talento que acabas de mencionar? Fíjate que yo me uní al proyecto muy recientemente. Ellas lo venían cocinando, ellas eran Renata, Daniela y la propia directora desde tiempo atrás, pero todavía no cuajaba. Y Emma fue invitada al barco hace unos meses, y yo hace como mes y medio o dos escasos. Me entusiasmó muchísimo, y cuando supe el elenco, casi casi que sin haber leído la obra, que la leía a los pocos días, dije que sí, porque me entusiasmó muchísimo el proyecto. Y pues colaboramos en esta última etapa a marchas forzadas, a todo vapor, pero de verdad a todo vapor, porque la obra es complicada, es como un relojito. Bueno, así es siempre el teatro, pero este relojito, como es farsa, tiene que tener mucha puntualidad en las acciones. Y trabajamos mucho, mucho durante un mes, casi casi que sin días de descanso a la semana. A veces teníamos un domingo, jornadas de nueve horas de ensayo, pero muy padres, muy ricas. El proceso fue interesante, porque además, curiosamente, bueno, también te cuestionas cuál es mi posición frente a este movimiento de las mujeres. Claro. Qué tan contenta estoy con él, qué pienso de las modalidades en las que se ha presentado, qué represento yo de estas, y el choque de generaciones. Es decir, mis posiciones son cercanas, pero no completamente, a las de mis compañeras por las diferentes edades de las actrices que estamos involucradas en el proceso. Entonces, todo eso ha sido también muy interesante. Yo nunca he sido una feminista militante, siempre he simpatizado con el movimiento, incluso, aun cuando repruebo la imagen, la modalidad tan violenta que en las últimas épocas ha adoptado, y la repruebo incluso, pero siempre fui simpatizante de estos temas, y siempre he estado en conjunto con amigas filósofas, que soy filósofa también, que sí son militantes del feminismo. Entonces, siempre he estado empapada de este tema. Y ahora aplaudo, aplaudo que ya haya algunos cambios, que ya las jóvenes tengan unos matrimonios más equilibrados. Y también esto es una oportunidad para los hombres, conocer y tener la oportunidad de asumir los roles que nos estaban asignados y que eran exclusivamente nuestros, como el de la crianza, por ejemplo. Es muy padre que los hombres estén más involucrados, porque la mujer también está laboralmente más integrada. En fin, que es maravilloso. Esto es impensable hace un siglo, para nada. Digo, hace un siglo, pues no, no, no. Y todavía en mi juventud, los roles estaban menos señalados, pero sin lugar a dudas, lo había. Claro. Oye, mi estimada Emoe, fíjate que hace un par de meses, o no, no, más de que te gusta, como seis meses aproximadamente, un poquito más tal vez, tuve la oportunidad de ver una obra que se llama Hamlet, allá en el Teatro Milán. Pero sin embargo hubo un giro inesperado. Digo, mucha gente no se lo esperaba. Que Hamlet fue interpretado ahora por una actriz mujer. Entonces, yo quedé maravillado con esa sorpresa. Me encantó que Hamlet ahora fuera representado por una mujer. Pero muchos puristas de Shakespeare se arrancaron las vestiduras. ¿Cómo es posible que Hamlet, que siendo un personaje masculino, se representaba por una mujer? ¿Qué piensas al respecto de estos cambios que están surgiendo ya en el teatro? Digo, para mí está increíble, ¿no? Porque es una forma de interpretar a un personaje histórico, de un personaje histórico como Hamlet. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, desgraciadamente esa posta no tuve oportunidad de verla porque yo estaba fuera de México trabajando en otro lado. Pero supe de ella y bueno, a mí, Irene, además, Irene Azuel es una magnífica actriz, pero no solo por magnífica, sino por la audacia de encarnar a Hamlet, de encarnar personajes pensados masculinos. Yo creo que es un avance. Ahí está Shakespeare para ser manipulado, para hacer cosas nuevas con él. El teatro es eso. De hecho, tú cuando vas a ver las obras, por lo menos yo, me importa un ledo si ya conozco la trama o no, porque no voy a ver la trama. Voy a ver el tratamiento que le dan. A diferencia del cine, que para mí sí es muy importante, la verdad, no conocer la historia porque si no, sí se me echa a perder. Pero en el teatro, al contrario, si ya la conozco y la he visto más veces, más me interesa. Entonces, lo que vamos a ver al teatro es este momento efímero, distinto, cada noche, pero además cada puesta, pues distinta a las demás, para ver qué hicieron con ese material. Esa es la novedad. ¿Qué hicieron con ese material? Entonces, a mí me parece muy loable que se haga y lo aplaudo a ver, a manos batientes, porque sí, es una maravilla que se hagan estas nuevas cosas, porque quedas con otro tipo de preguntas en la mente, no sólo con las que estás sembrando Sheffield, sino con aquellas que por añadidura tú siembras al darle un twist al asunto, ¿no? Sí. Entonces, sobre esto justo trata la obra. Estos son los argumentos que se están esgrimiendo, que se están platicando, que se están peleando, que se están poniendo a tela de juicio, porque sí hay un juicio. Estamos en un juicio alegórico. Eso sí, es un juicio de alegorías. No, no de seres humanos, sino de alegorías. Ok. Eso ya de por sí es muy divertido, la verdad. Oye, pues sí coincido contigo que Irene hizo un trabajo magnífico, tuvo una larga temporada, esa puesta en escena, tuvo una presentación especial en el Teatro Esperanza Iris, también la fui a ver, me encantó la reinterpretación que tuvieron toda la producción de Hamlet. La verdad, me encanta, me encantó que haya este tipo de reinterpretaciones en el teatro. Es sin duda algo que va a venir a revolucionar, pues sin duda, la manera de hacer teatro y sobre todo de personajes tan históricos como lo que es Hamlet. Y ahora con ustedes, con Mrs. Shakespeare, la gente que va a ver en el escenario, mi estimada Emoe. Va a ver una zarandeada Shakespeare y va a ver cómo Shakespeare lo zarandea. Es decir, hay posiciones contrarias, especialmente entre uno de los personajes que es Regina, confrontado con Helen. Regina representa a una de estas mujeres incendiarias que quieren cancelar a Shakespeare. De plano, esa es su tirada. Y bueno, a Shakespeare también se le paran los pelos de punta con todas nosotras, pero especialmente con esta mujer, porque es la más aguerrida, porque es la más desastrosa, porque no tiene, es irreverente. Entonces, también es una cuestión interesante que se pone en tela de juicio la reverencia que debe o no tener un canon y lo conveniente o inconveniente que es atenerse a un canon a pie juntillo, ¿no? Porque hay aquilosamiento, hay... Se pierde justamente lo que tuvo de rebelde la obra, lo que tuvo de rebelde el autor. Si Yad no se le mueve, se anquilosa. Entonces, todo esto, todo esto va a ir a ver. Se van a quedar pensando, si se vale o no poner a los personajes de Shakespeare así, se van a quedar pensando, tanto hombres y mujeres, sobre la pertinencia y alcance de las diferentes modalidades del movimiento de mujeres. Se van a quedar viendo cómo nos enfrentamos por cosas chiquitas que tienen que ver con el teatro, pero que nos importan mucho. Como que yo, que mi personaje lea... Lo que quiere es volver a estar frente al público. Es lo que más le interesa. Más que si se trata de reivindicación feminista o no reivindicación. Si estamos faltando al con... No, no, no. Ella quiere estar con su público porque lo extraña. Y así, cada una tenemos un leitmotiv muy poderoso que se están ahí enfrentando, que es como la vida. Todos tenemos en la vida, pues, un objetivo, una intención. Y son cuando los objetivos nuestros no concuerdan o no se armonizan con los de otras personas, cuando surge la confrontación y el teatro siempre es confrontación. Así es. Mi estimada Emoella, para terminar, por favor, sé tú como actriz, como filósofa que eres también. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de los personajes femeninos de William Shakespeare en toda su litografía? ¿Cuál crees que sea su postura con esos personajes, nuestro querido William Shakespeare? Ah, me estás preguntando justo, Toro, qué es el planteamiento de la obra. No, digo, desde tu punto de vista como filósofa, ¿cuál es tu pensar acerca de, pongamos nada más un personaje, Julieta, si quieres, el más conocido de todos? Claro. Mira, yo como decía Emma, de esta compañera de actriz, sea hombre, mujer o quimera, Shakespeare es pertinente. Y Shakespeare escapa a todos los cánones, a todas las reinterpretaciones. No escapa, más bien las trasciende. Se expresta a ellas y las trasciende. ¿Qué pasa con personajes como Julieta, ya que quieres hablar de ella o sugieres hablar de ella? Pues sí, efectivamente, de entrada es brutal que la única forma que tiene de manifestar su amor sea a través de, pues, la muerte, el sacrificio. Es una tragedia. Además hay que recordar que es una tragedia, no una comedia. Que es un parlamento que yo digo en la obra, ¿cómo que no van a terminar muertos? Si son tragedias, por Dios, no se pueden leer como comedia. Pero también es cierto que ella está tomando determinaciones muy de avanzada. Es ella quien invita a Romeo a subir al balcón, digo, para empezar. Entonces, pues, bastante lanzadita, digamos. La Julieta. Para su época. Entonces, como ves, se puede leer de diferentes maneras. Es un caleidoscopio. Y Shakespeare, como todos los grandes, rebasa cualquier encasillamiento que se le quiera poner. Ese es mi punto de vista, que puedes leer los personajes. O si prestas atención, o si abres los oídos y los ojos, encuentras esto. No solo que Julieta muere por amor. No. Este, por supuesto, está la diatriba entre los padres, que por cuestiones políticas, sofocan el amor. No. Pero también puedes encontrar a una Julieta lanzadísima, para decirlo así. Con una juventud que buye, que buye sensualidad. Los dos son jovencitos, y los dos están. Pero, ¿qué quieren? Pues, lo que sabemos que quieren los jóvenes. Exacto. Perfecto, mi semana. Oye, pues, nada más, dinos, por favor, entonces, repítenos los días que van a estar ahí, ¿hasta cuándo? ¿Dónde podemos conseguir los boletos para que la audiencia vaya a verlas? Y, por supuesto, también sus redes sociales, para que estén atentos a todo lo que esté pasando con ustedes y la compañía también. Muy bien. Mira, para las redes sociales, te voy a pedir que te localices a la gente pertinente, porque como yo no tengo redes sociales, no te puedo preguntar. Vamos a poner aquí las redes sociales, entonces, para que la gente... Sí, por favor, porque yo... Los vean. Pero, bueno, el caso es que estamos los viernes, sábados y domingos. Los viernes ocho y media, sábados hay dos funciones, a las seis y a las ocho, y domingo a las seis de la tarde. En la teatrería, los boletos se pueden adquirir ahí mismo o a través de la liga de la teatrería, que si se compran con un día de antelación por línea o en el teatro con un día de antelación, hay el 30% de descuento y vamos a estar hasta el 10 de diciembre. Nos quedan unas veintitantas funciones, entonces, este... Muy ricas. Excelente. Y los invito a que vayan con las palmas listas y los jitomates en la bolsa para que hagan cualquiera dos. Claro que no va a pasar eso, mi estimada. Pues estaría divertido, porque si no, qué aburrido todo. Hay que darle un giro entonces, ¿no? Pues lo digo. Mi estimada de Moe de la Parra, te agradezco mucho el tiempo y el espacio que me regalaste para esta entrevista. Me encantó tenerte en este espacio, eres bienvenida cuando gustes, te deseo toda la mierda del mundo en todas las funciones y muchísimo éxito en todo lo venidero, mi estimada. Gracias. Te mando un abrazo y nos vemos en el teatro. Cuídate mucho. Órale, ahí te veo. Claro que sí. Hasta luego. Bye. Bye.